Con las recientes lluvias, familias han sido desplazadas de sus casas hacia el centro comunal de la colonia 28 de marzo para salvaguardar sus vidas y evitar pérdidas humanas, ante desastres naturales gracias a la colaboración de cuerpos de socorros y vecinos. De aquí de la colonia, Osman Salgado nos ayudó, los prestó el centro comunal, ya porque él es el que es el encargado del centro comunal, ¿verdad? Y nosotros porque somos vecinos, los trasladamos aquí, por todo son siete familias y salen 28 con los niños, porque anoche se volvió a llenar otra vez, si ellos hubieran estado ahí, lo mismo hubiera sido, porque los hubiera agarrado dormidos. Atender otras calamidades, aparte de las familias, ha sido deber del CODEM. La Dirección de Desarrollo Humano de la Alcaldía se está encargando ahorita de todos los trámites para albergar a esta gente, hemos estado trabajando en compañía con COPECO y los bomberos en varios eventos que hemos tenido, que se han registrado en la ciudad a causa de las lluvias, también la roca que cayó en la salida de oriente. Los pronósticos para estos días deben tener en alerta a toda la población. Los acumulados de agua son bastante importantes, aquí el área, ejemplo, el área de Tegucigalpa, vamos a tener de 30 a 40 milímetros para este día de hoy viernes, máximo de 50 y de 60 milímetros. Así que la expectativa es bastante significativa con respecto a las lluvias para este día e incluso para el fin de semana. Hay que tener precaución, la gente que vive cerca de las quebradas, pueden haber también inundaciones repentinas debido a la acumulación de agua que se podría generar en poco tiempo. Así que tienen que tener precaución la gente que vive en laderas también por probables deslizamientos. El Centro Nacional de Huracanes declaró la primera tormenta subtropical de nombre Alberto, en la costa este de Yucatán, con dirección sur a Estados Unidos. Por eso, marque la línea 911 si en su comunidad ocurre un hecho de estos. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Quentier Álvarez.